Vamos a empezar el tercer tema. Sabéis que ayer hubo bastante debate. Prefiero no explicar demasiadas cosas. Yo voy a pasar directamente a los ponentes. El primer ponente es el colectivo La Col, de los que supongo que la mayoría de los que sois de aquí a Barcelona ya los conocéis, ya habéis oído hablar. La Col es una cooperativa de jóvenes arquitectos que trabajan sobre todo en el barrio de Sants y trabajan desde la arquitectura para la transformación social. Es decir, este tema de la transformación social, la pata social de la sostenibilidad, es el tema de esta mañana. Me sabe mal leer, pero bueno, utilizándola como una herramienta para intervenir de manera crítica en un entorno más próximo. En paralelo con la sociedad, actuando de forma justa y solidaria, empezando por un sistema de trabajo horizontal. Creemos que la manera de transformar la ciudad es mediante la participación activa de la gente que la habita y de la acción propositiva. Trabajamos sobre los intereses relacionados con la calidad de vida de todas las personas que compartimos la ciudad. La aportación del arquitecto se hace dentro del movimiento urbano como una pieza más de este engranaje, ayudando a traducir inquietudes ciudadanas y plasmarlas sobre el papel, apoyando criterios para la definición de objetivos y estrategias, así como herramientas para definir y comunicar ideas a través del dibujo gráfico. Fomentamos, entre otros, el debate y la discusión sobre los usos de los espacios y la gestión de los espacios urbanos, los modelos de ciudad, la participación y la recuperación del patrimonio. No os voy a leer todos los premios y cosas que tenéis, que son muchísimas. Muchísimas. Solo la breve reflexión de que estos temas de participación yo creo que son oportunísimos, no solo lo son siempre, sino precisamente hoy, que pasada mañana, votamos. Y no vamos a hablar de indignación, pero realmente yo estoy avergonzado del nivel de la campaña electoral. En general lo son, pero la cantidad de inutilidades y de no decir nada es que estoy yo mismo asombrado y mirad que llevo todas las campañas electorales desde el año 79, pero nunca había visto una cosa tan sosa, tan insulsa, tan no decir absolutamente nada, 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 nada. Es que es el vacío, bueno, es el vacío, pero en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra que hablábamos ayer. Bueno, pues os dejo con Ernest Garriga que os habla de Can Valló. Bueno, bueno, buen día a todos. Mi nombre es Ernest Garriga y soy socio y fundador de la cooperativa de arquitectos de la Col. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización del evento por la invitación. Y nada, cuando vimos el nombre del bloque, arquitectura autogestionada y participativa, bueno, como bastante ilusionados de que esto se lleve a congresos como este y que podamos tener debates aquí todos juntos. La verdad es que para explicar un poco nuestro trabajo es imposible, digamos, hacerlo sin explicar cómo la Col ha llegado a ser una cooperativa de arquitectos y cómo nosotros hemos entendido que la práctica de la arquitectura tenía que pasar por todo el tema de participación, autogestión y empoderamiento tanto de los miembros de la Col como de los usuarios, digamos, de nuestras actuaciones. La presentación que os voy a hacer, esto empieza desde los inicios, desde que éramos un grupo de jóvenes estudiantes y aquí éramos un local hasta más o menos el día de hoy y haciendo una pincelada a los proyectos que ahora mismo están en marcha y queremos resaltar. Una de las primeras imágenes que tenemos de la Col, este casi chiste, es el primer documento, digamos, que de alguna forma aparece la Col arquitectura y este primer logo que con el tiempo le tenemos cariño, aunque es bastante feo. Y bueno, lo que empezamos fue alquilando un local, alquilando un local en planta baja en el barrio de Sants y empezar pues a compartir todo lo que es infraestructura, a compartir libros, a compartir las impresoras y a compartir conocimiento. Cuando te juntas cada día con unas personas y hay realmente inquietud, ya sea por la juventud o por las personas que estamos formando el grupo humano hay un momento que se generan un montón de debates, un montón de debates que tienen que ver con la arquitectura pero que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el cambio social. Y esto es algo que solamente haber juntado a estos jóvenes en el mismo local ya empezamos a darle muchas vueltas y casi sin quererlo ya estábamos como generando lo que podría ser el discurso político que más o menos estamos llevando hoy en día. Y locales hay muchos y sitios para ir a compartir con varios arquitectos ahí, hay muchísimos. Pero digamos que no es lo mismo estar en una primera planta o un entresuelo de la Xampla que ponerte en planta baja en una calle peatonal con unas ventanas bastante grandes y en el barrio de Sants. Digamos que este mix nos llevó a simplemente el hecho de estar ahí haciendo nuestros proyectos de la universidad pues entraban los vecinos, teníamos relación con ellos, todo el mundo sabe que hay un grupo de arquitectos que están haciendo sus cositas de momento ahí dentro, que no se relacionan aún demasiado pero ya vendrá. Y al mismo tiempo el barrio de Sants que es un barrio con un tejido de asociaciones muy potente y con una histórica capacidad reivindicativa de todo lo que es las asociaciones de vecinos y otros grupos culturales. Digamos que el barrio nos ha enseñado casi un camino a seguir que nosotros en ese momento ni por asomo estábamos viendo que se reflexionara en la universidad e incluso nosotros no teníamos las herramientas para generar este tipo de debates. Y después también remarcar que en Sants hay un tejido de cooperativas muy potente también ya venía el tejido de cooperativas, ya venía de antes de la dictadura pero este tejido ha llegado a día de hoy siendo muy potente hay más de 60 cooperativas solamente en el barrio de muchas características diferentes desde alimentación, arquitectura, librerías, temas educativos, etc. O sea, prácticamente podrías desarrollar toda la vida cotidiana a través de consumir o haciendo actividades que te ofrecen las propias cooperativas. El primer contacto que tuvimos fuerte con el barrio fue a través de la excusa del proyecto final de carrera. El proyecto final de carrera puede ser algo muy engorroso, muy desagradable porque es un trámite largo y fashuc en catalán o lo puedes convertir en algo que, mira, ya que estoy generando tanta documentación ya que estoy haciendo un esfuerzo bastante heavy que realmente sirva para algo. Y dentro de la CON decidimos que no íbamos a seguir ninguna de las líneas que se planteaban desde la universidad para los proyectos de final de carrera y que nos centramos en un tipo de edificios que en Barcelona siempre generaban ese punto de conflicto, de dificultades para la administración, de no saber cómo solucionar que son estos recintos industriales o edificios industriales que están en medio del tejido urbano que son grandes, que para rehabilitar necesita de una buena inversión pero que muchas veces están ahí, va pasando el tiempo y a ver si por casualidad se cae y podemos hacer una promoción nueva o lo que sea. Y nosotros nos centramos sobre todo en este tipo de edificios. Uno de los proyectos que se hizo al final de carrera fue buscar el uso adecuado para un edificio que se llamaba la Llealtad Shansenka y que los vecinos llevaban reivindicando porque había una falta de espacio para asociaciones culturales en el barrio. Entonces, uno de los compañeros, Carlas, empezó a investigar y junto con la plataforma de la Llealtad Shansenka se empezó a identificar cuáles eran estas asociaciones en el barrio que necesitaban espacio y cómo lo necesitaban. Y casi de una forma medio sin querer estábamos haciendo el primer proceso participativo que solamente era para un PCC. Imagínate, al final nos volcamos todos para llevar este proceso al éxito para PCC del compañero, pero en el fondo lo que estábamos haciendo era eso, compartir y aprender. El proceso de la Llealtad al final llegó a buen puerto. El ayuntamiento apostó por el proyecto y nosotros le ayudamos a redactar las bases y a explicar cuáles eran los usos que de los vecinos habían salido. Y este es un proyecto que salió a concurso, que ganaron ACA Arquitectas y que ahora mismo se está desarrollando. O sea, que dentro de poco, al igual, ya por fin se puede inaugurar el edificio y, digamos, se gana esta primera batalla. Y después la batalla gorda fue la que tuvimos en Camballó. Ahora mismo en la proyección lo que tenéis es un plano de sands. Arriba está una flecha donde está la CON, nuestra oficina, y abajo en negro es el recinto de Camballó, que es un recinto industrial enorme, en mitad del barrio de la Burdeta, un barrio bastante empobrecido y con una manca de servicios públicos de todo tipo muy bestia. Es de los barrios, digamos, de Barcelona que menos equipado está. Y el conflicto que hay aquí, o había aquí, es que el ayuntamiento siempre había prometido que cualquier equipamiento del barrio entraría dentro de Camballó, porque evidentemente ahí hay espacio a tope, o sea, que no os preocupéis, cualquier inversión será en Camballó. Los años van pasando y tantos años van pasando que ya son 35 al final y justo la coincidencia, ¿no? Se empiezan los PFCs a tratar el tema de Camballó, los equipamientos que debe haber, se empieza a estudiar la arquitectura del lugar, cosa que no estaba hecha, o sea, nunca se había hecho un catálogo de los edificios, del estado en el que estaban, ni nada de esto, y el arranque de estos PFCs fue la excusa para dotar a los vecinos de una documentación súper valiosa que les servía a ellos casi para apuñalar. O sea, habían pasado de tener reuniones y tal a tener unos documentos que estaban diciendo queremos esto aquí, queremos esta nave, que está en este estado, la hemos catalogado, sabemos cuánta superficie tiene y sabemos que es propiedad del ayuntamiento. Y, bueno, la verdad es que la tensión fue creciendo, creciendo ahí en el barrio y empezó una movilización que es Antreman Camballó. Esto era la primavera del 2011, también estaba el 15M ocupando las plazas, estaba la ciudad un poco alocada, y al mismo tiempo los vecinos aquí nos enseñaron la potencia que tienen, porque nosotros, mira, al final arquitectos ahí de lápiz y papel, ¿no? Y ellos, gente mayor, estaban diciendo no, no, vamos a entrar a Camballó, vamos a ocupar Camballó, ocupar con K, si hace falta, vamos a romper las puertas, porque hace mucho tiempo que se nos está prometiendo equipamientos, o por lo menos que nos dejen autogestionar parte de esas superficies y edificios para nuestro uso, porque esto ya al final casi se están como riendo de nosotros, ¿no? Y sí, sí, empezó la campaña, el tic-tac Antreman Camballó y el 11 de junio de 2011 se nos reventaron las puertas. No del todo, ya estábamos a punto para reventarlas de verdad hasta que llamó la propiedad, que en ese momento aún no era del ayuntamiento, y decidieron, por lo menos, ceder el bloc Onza, que estaba marcado en rojo. Es un edificio de dos plantas y unos mil metros cuadrados por planta y simplemente fue como, mira, para que esto no crezca, os dejamos entrar, os dejamos este edificio y encima vamos a abrir las puertas, o sea, las calles de Camballó, por lo menos las que están marcadas en gris justo al bloc Onza, estas van a ser calles públicas. Ese día para nosotros fue como un punto de inflexión, porque esos trabajos que de algún modo no sabes en dónde llegarán y el miedo también a estas movilizaciones, aquí al final se armó un pitote que yo estaba pensando, madre mía, si al igual siendo arquitecto pensaba que podríamos llegar a movilizar a tanta gente y entrar a un barrio y cumplir casi como las expectativas de tanta gente, o sea, de repente había un edificio entero, vacío, donde se podría hacer lo que la gente quisiera. Y, bueno, he hecho un poco de de entradilla en lo que es el proyecto de Camballó e irá saliendo por varios subproyectos que han salido después. La call, en ese momento, ya acabados los PFCs, decidimos ya bueno, tomarnos el proyecto en serio, sería el proyecto casi de nuestra vida profesional si todo arrancaba bien y, obviamente, por nuestra forma de actuar, actualmente horizontal, nos organizamos por asamblea, teníamos que buscar ya para ser coherentes una estructura empresarial que nos representara. Y, justamente, en el barrio encontramos el soporte necesario para hacer estos pasos porque hay, como he contado, hay mucha tradición y, bueno, la verdad es que nos asesoraron súper bien y aquí estamos. La call, somos muchos, somos 14 socios y, claro, digamos que, de alguna forma, esto es un problemón, al principio es un problemón. Cuando te juntas con el asesor de cooperativas y te dice sí, sí, para hacer cooperativas pues tenéis que hacer esto, lo otro y tal, pero que sepáis que 14 arquitectos en plena crisis como que está bastante complicado, pero ahí vosotros, si os lo creéis, pues para adelante. Y eso hicimos, la verdad es que procesos como los de Canva y yo nos hicieron bastante fuertes, nos hicieron disfrutar muchísimo de la profesión viendo, o sea, desde este punto de vista y empezamos ya a organizarnos y a buscar proyectos y a tirar para adelante. Nuestra estructura es horizontal tanto fuera, digamos, en los trabajos de la práctica arquitectónica como dentro. Dentro nos organizamos para asamblea, cada semana tenemos una asamblea el lunes donde organizamos pues el trabajo, quién va a las charlas, cómo hacemos el activismo, porque la COL digamos, ahorra dinero y después remunera a personas de la COL para estar haciendo algunos proyectos de activismo que nos los creemos de verdad. Y después también tenemos las asambleas trimestrales donde entre todas intentamos ver cómo esas pautas a seguir y ver cuáles son nuestros objetivos. De alguna forma las asambleas trimestrales se han convertido en una especie de reuniones como muy agradables porque nos dimos cuenta que que no todo el camino es bastante complicado y van pasando los meses y al principio pues no salían tanto los proyectos aunque activismo aunque quieras y te lo pasas teta pero hay un momento que piensas tenemos que sacar esto para adelante porque si no mal. Y en la propia asamblea trimestral se generaron como las rondas personales que llamamos que yo creo que es algo que está muy bien y se hace en pocas empresas que es hablar de cómo te sientes tú dentro del proyecto si crees que estás cumpliendo tus objetivos si te sientes fuerte si vas a estar ahí un año o quieres una experiencia durante un tiempo fuera y después regresar o sea como total sinceridad a la hora de hablar del proyecto que en verdad sería lo mismo total sinceridad con el cliente o con los vecinos a la hora de actuar. O sea este punto de repente es ser no solamente compañeros de trabajo sino ser muy humanos y hablar con transparencia. Esto nos lleva digamos a reflexionar sobre qué tipo de grupo de personas somos. Yo de momento todo esto lo estoy contando desde un punto de vista interno pero quiero que se vea que todo esto se puede extrapolar también en los proyectos fuera. La call es lo más diferente a lo que podría ser un despacho multidisciplinar o sea somos todos arquitectos todos somos del 85 y nos graduamos en arquitectura de Barcelona o sea Calca es uno del otro y esto también es de esas cosas que piensas joder también empezamos mal pero pero al final lo que intentamos fue percibir o detectar digamos cuáles eran las inquiedudes y cuáles eran las aptitudes de cada uno de nosotros y justamente como la potencia del grupo de decir mira si hay una persona que está estudiando escenografía es responsabilidad de toda la call que la call también pueda tener esta actividad de escenografía dentro. Si una persona se interesa por el urbanismo no solamente es él que tiene que tirar del carro de conseguir proyectos de urbanismo sino es responsabilidad de todos que aparezcan mover hilos para que esta persona se pueda desarrollar dentro porque en verdad digamos lo que dicen siempre las cooperativas de trabajo es garantizar un trabajo digno para sus trabajadores nosotros en este sentido lo entendemos así o sea que todo lo que pasa por la call es responsabilidad de todos aunque siempre pues habrá uno que tendrá más aptitudes para un tema y otros para el otro y después también el tema de distribución de proyectos bueno esta la voy a pasar bastante rápido pero lo que sí que quería recalcar es que desde dentro se hacen lo que está en el tercer punto que es los talleres participativos internos todos los proyectos que se hacen se tienen que pasar por asamblea y son tus 14 compañeros que te van a te van a decir tío esto encargado por aquí encargado por allá o revés te van a felicitar porque las cosas están bien la cuestión es que cada uno de los arquitectos que estamos ahí se siente cómodo con su proyecto y como muy muy empoderado y como animado porque no es lo mismo una persona que está defendiendo un proyecto que encima es súper complicado que hay la administración que está de culo con nosotros que mil cosas que te pueden pasar pero si resulta que tienes unos compañeros que te están apoyando y encima cada equis tiempo estás revisando el proyecto con todos pues digamos que esto te da la energía suficiente para encarar estos líos a veces de activismo y todo esto que estamos metidos después bueno aquí voy a entrar ya en lo que es nuestra forma de entender la práctica arquitectónica realmente esto ha sido es una evolución ha sido gracias a estar en el barrio de Sants ha sido gracias a poder participar en proyectos como como el de Canva y Yo de la Lealtad después han salido otros y han salido otros también fuera de Barcelona pero son en estos que me voy a apoyar digamos en la presentación porque son los que como los padres digamos de nuestra forma de actuar bueno este esquema es muy simple pero ya cuando decimos en nuestra web o el texto que ha leído todo en el principio la arquitectura es una herramienta digamos para la transformación social y es este cambio de no entender que el técnico es una persona que está afuera no entender que el técnico es una persona que solamente recibe un encargo y cumple sino que el técnico es una persona que está dentro del engranaje que el técnico también es un vecino que el técnico se tiene que interesar por lo que pasa en la ciudad y lo que pasa a gente de su entorno y que es con su conocimiento es digamos el arma del cambio lo primero de todo siempre es empezar un poco por la crítica o sea detectar un problema y empezar a investigar por qué hay este problema qué pasa en el barrio qué pasa en las casas qué pasa con el ayuntamiento qué pasa con mil historias y aquí siempre con el objetivo digamos de toda crítica la tenemos que encarar con un fin propositivo o sea no se vale solamente criticar por criticar porque esto es muy fácil y después pasan cosas como las de la campaña electoral que decía antes y en cambio si lo haces desde un punto de vista bastante propositivo pues es ahí cuando la gente abre las orejas y tiene ganas de escuchar lo que se está haciendo después de la crítica y cuando ya tenemos suficiente material para poner todas las cartas encima de la mesa está la reflexión la reflexión es muy importante porque no solamente es la reflexión individual sino es la reflexión colectiva es la reflexión que tienen los técnicos y es la reflexión que tiene el vecino o sea es el tema de empoderar a toda la gente que forma parte del proyecto aunque sean temas muy técnicos y se hable de arquitectura o que sean temas de urbanismo o que sean temas sociólogos lo que sea o sea en todo momento la reflexión es lo que le da a cada una de las personas que está actuando en el proyecto la capacidad de poder opinar porque si la gente no puede opinar aunque tú lo intentes hacer participativo es que no van a opinar o no van a tener una opinión clara y definida algunos de los procesos de reflexión que hemos tenido han ido bastante bastante allá y los hemos traducido con este documental que se llama Comunxagana Invisipla que lo que lo que se explica en el documental es todo el proceso de la entrada a Camballó comparándolo también o poniendo el contexto de una ciudad Barcelona modelo Barcelona en plena crisis con poca capacidad de actuar más allá de lo que sea el turismo pero explicando por lo menos que el proyecto de Camballó es algo que es propositivo es algo que está creciendo es algo que incluso el ayuntamiento poco tiempo después lo anunciaba explicando que se había hecho la cesión a los vecinos y que este proyecto estaba tirando para adelante y bueno después también tenemos el libro de inventario de Camballó donde varias personas varios técnicos de diferentes ramas hablan también sobre el proceso de Camballó y después digamos de la crítica y la reflexión viene el momento divertido de la acción nosotros de temas de así que podamos decir que hemos cumplido los tres pasos acción reflexión y hay crítica reflexión y acción tampoco son tantos porque por la mitad muchas batallas pues se pierden o te desgastas pero bueno aquí hacía un poco de compilación de lo que sería una acción de pequeña escala es una acción muy simple unas fotos muy simples ya lo veis pero que son talleres son reflexiones que se han tenido con la gente del barrio son talleres rápidos que se hacen en una mañana por ejemplo el de los palets es cuando en la plaza Oscar justo al lado del despacho cambiaron los bancos por la mítica silla que dificulta la relación entre las personas y fueron los propios usuarios de la plaza que junto con nuestra ayuda y un poco de infraestructura pues venga vamos a diseñar alguna especie de banco temporal para que volvamos a tener nuestro espacio de relación es la parte la parte última digamos de una reflexión bastante simple pero que también tiene una solución bastante simple y a derecha fue nuestra primera acción que fue aprovechar las calles levantadas porque estaban haciendo todo el barrio en ese momento estaban haciendo el paso a calles peatonales pero esto tardó un montón de tiempo y la gente pues estaba un poco harta y animamos a los vecinos a bajar plantas y a generar pues estos jardines en los espacios blandos digamos a plantar sus plantitas y a bajar a leer el libro y por qué no unos vermuts que así siempre acaban bajando los vecinos que si no se quedan en casa y esto ya sería una acción intermedia esto es el la reconstrucción que se ha hecho dentro del bloconza de Camballó es una reconstrucción que se ha hecho prácticamente y solamente con el recurso de horas y de los vecinos el ayuntamiento sí que invirtió en rectificar partes de la cubierta que estaban en mal estado y solucionar el tema de goteras pero después el edificio que se cedió a la gente es un edificio totalmente vacío o peor aún lleno lleno de mierda y que se tuvo que limpiar y se tuvo que hacer un trabajo bastante extenso de pintura de fabricación de mobiliario bueno todo lo que os podáis imaginar digamos para tener un equipamiento completo esto se hizo durante más de un año y medio todos los sábados y por voluntariado o sea toda la gente que venía ahí intentamos ir recopilando herramientas y fue un proceso de autoconstrucción muy potente que a día de hoy nos deja un espacio de encuentro pues que bueno estamos muy contentos del resultado y creemos que funciona esto es la sala principal del Block Onza donde hay un bar no se ve en la foto estaría en la parte inferior derecha hasta el bar y después también haciendo pues nuestro trabajo de arquitectos no solamente es diseñar sino que este graderío también soluciona todo el tema de circulaciones incendios y todo esto porque el edificio solamente tenía una escalera en la otra parte así que bueno intentamos juntar varias cositas a solucionar y matamos más de un pájaro de un tiro con el graderío aquí se hacen bastantes actividades para niños conciertos etcétera y al mismo tiempo que hemos tenido un proceso de aprendizaje muy heavy durante este año y medio en todo lo que ha sido la autoconstrucción y sobre todo la gestión de todas estas personas que venían ahí con su ilusión para realmente avanzar en el proyecto y ahora ya nos iríamos a lo que lo que podíamos decir a autogestión a la máxima escala digamos que si de algún modo podemos actuar en las plazas si de algún modo podemos reconstruir equipamientos por qué no entre la gente tratar el tema de la vivienda tratar la problemática de la vivienda o sea si realmente somos potentes y podemos movilizar y tener y tener buenas ideas pues vamos a encarar cosas tan tan heavy y parece que tan intocables como es el problema de la vivienda que es de muy difícil acceso es cara los alquileres también son caros y estamos justamente actuando en esto también es la periferia del recinto de Camballó y es un barrio muy empobrecido el barrio de Abordeta donde pues vamos a pensar alguna forma de habitar que tenga en cuenta no solamente el tema económico y que sea accesible para rentas bajas sino que sea un modelo no especulativo porque no puedes subir el precio ni venderte después la vivienda sino que la cooperativa de viviendas una vez más su misión es garantizar el acceso a la vivienda para sus socios y socias entonces empezamos este proyecto que no entraré muy mucho en detalles pero bueno es un proyecto que salió también de conversas entre personas del barrio gente del mundo de la economía solidaria etcétera que todos sabemos que las cooperativas en el norte de Europa son una realidad que en Dinamarca casi son un 30% del parque inmobiliario y que es una cosa que funciona y porque aquí en España y en Cataluña casi no hay y las que hay han estado hechas digamos desde otro punto de vista nosotros empezamos sobre todo fijándonos en el modelo Ander pero después evidentemente estando en el sur de Europa la legislación propia catalana en este caso prácticamente no lo contemplaba o lo contemplaba así un poco tímidamente y hemos tenido que hacer una lucha bastante bestia juntando arquitectos juntando abogados y juntando economistas para poder cuadrar todo lo que es la inversión está brutal si piensas mira hay 30 viviendas y van a ir 60 personas esto lo divides y dices pero que que modelo de fácil acceso ni nada pues es una pasta lo que hay que pagar pues aquí hemos hecho como todo un puzzle de ingeniería económica bueno esto en verdad no es la cor ha sido la gente de la ciudad invisible que se han movido han buscado financiación dentro de las redes de economía solidaria y al mismo tiempo la gente del colectivo Ronda como juristas nos han guiado y han permitido digamos redactar estos estatutos reglamentos de régimen interno y también hacer una buena negociación con el ayuntamiento que es el organismo que tenía que ceder el suelo nosotros lo entendemos un poco como un win-win o sea el ayuntamiento tiene un terreno destinado a vivienda de protección oficial pero no va a invertir en esto porque es mucho dinero y ahora mismo ya ha empezado una promoción en otra parte y tal nosotros empezamos a insistir pues en poder tener la cesión de este terreno y realmente construir un edificio donde donde ahí las cosas se vean diferentes donde haya espacios comunes donde se tenga muy en cuenta todo el tema de arquitectura bioclimática donde incluso dentro de los estatutos se está valorando el soporte mutuo entre personas o sea no solamente es tu vecino sino que es tu socio y al mismo tiempo si un día no puede pagar la cooperativa ya está planteando digamos formas de ayuda mutua entre personas para que digamos incluso estás viviendo pero estás solucionando posibles problemas económicos que hayan familias estás solucionando por ejemplo todo el tema de la crianza de niños porque hay espacios digamos para estar ahí y solamente que haya una persona con varios niños por lo menos facilitas o sea una buena comunidad te puede facilitar muchísimo muchísimo la vida y un poco lo que queremos hacer en este proyecto es tratar todos los aspectos vitales e intentarlo solucionarlo en la medida posible con algo de arquitectura pero hay otras cosas realmente que se solucionan pues más por asamblea y con buena actitud y después ya esto sería otro pitote de estos de ¿por qué no nos ponemos a solucionar el tema de vivienda? pues ¿por qué no nos ponemos a solucionar el tema del trabajo? y empezamos este es un proyecto muy embrionario lo llamamos Coopolis que vendría a ser una especie de vivero de cooperativas también aprovechando algunos de los edificios sin un uso concreto que ahora mismo hay en Cambanjo en este proyecto no me voy a extender mucho porque está un poco embrionario pero sí que es brutal pensar que bueno empezamos esto tímidamente entrando en un edificio y al final este proyecto de momento se ha presentado al distrito hay interés y la idea sería pues eso crear este vivero para cooperativas de gente joven que está arrancando que por lo menos se podrían ahorrar el alquiler del primer tiempo de formalización de la empresa y que al mismo tiempo tienes una infraestructura de herramientas incluso de ayuda y de soporte para constituir las cooperativas etcétera y bueno ya para acabar y esto también bueno es como será muy rápido lo que queda es para explicar un poco que 14 arquitectos no viven solamente de activismo y que evidentemente nos tenemos que mover en otros campos ¿no? La Col en verdad tiene un tiene una digamos un trabajo diario en muchos campos es como un despacho normal o sea la organización al igual sí que es asamblearia horizontal pero no todo puede ser tanta lucha tan activismo es más que nada para que nadie se piense que estamos viviendo 14 de este tipo de proyectos porque alguna vez lo hemos escuchado y es como sabes perfectamente que no puede ser y nada la Col pues también hacemos proyectos de obra nueva siempre por lo menos desde el inicio siempre hemos intentado trabajar mucho todo el tema de los reciclados materiales de bajo impacto también nos gusta mucho trabajar con las manos y de hecho dentro de la Col hay personas formadas profesionalmente en soldadura y carpintería esto nos permite pues hacer buenos trabajos profesionales en este sentido y encararlos con energía en el sentido de que vamos a sacar un buen resultado y sabemos lo que estamos haciendo después el tema de urbanismo participativo donde la mayoría de los clientes que estamos teniendo son administraciones y bueno ayuntamientos y ¿sí? perdón y y nada estos han sido bueno aquí estamos reflejando algunos de los proyectos que fueron los los primeros pasos que que fue el el soporte a a la plataforma de la Taneu Samboyá también un edificio que se tiene que recuperar que se tiene que ver qué usos se le pueden dar y en este sentido en el ayuntamiento de Samboy digamos está apostando mucho para para rehabilitar este este edificio y que vuelva a a sus tiempos que había sido el el foco de cultura más grande de de la ciudad después también bueno aquí estamos viendo el proyecto de sets de portas de Barcelona ese concurso que se hace que se hizo hace unos años y que nosotros bueno intentamos darle un poco la vuelta y ya desde el primer momento juntamos vecinos juntamos la gente de Can Masdeo etcétera para entender realmente que es lo que se podía hacer en este valle sin perjudicar sin perjudicar a la gente que ya estaba ahí mismo viviendo desde hacía tiempo y teniendo varias actividades y después bueno solamente que el tema de participación no solamente es conseguir un resultado sino que a veces es divulgar a veces es andar con los vecinos es explicar qué está pasando en los barrios y dar a conocer digamos ciertas problemáticas para eso para empoderar a la gente del barrio y bueno después ya otras cosas que me resulta divertido pensar que incluso esto cae algún paritaje certificaciones energéticas y es lo típico que pensamos esto no lo podemos hacer porque no nos gusta pero después piensas mira es que somos estamos en el barrio estamos en planta baja y si la vecina de turno viene y necesita esto tienes que poder dárselo porque eres un técnico estás en el barrio no hay muchos y aunque sea para dar el servicio a la gente cercana pues creemos que tenemos que hacerlo ya está Aplausos 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 Aplausos